What are you doing with this? What? What? That's a very happy song! That's a smile! Hoy me levanté, como eso de las diez, sin saber qué hacer con el mundo al revés. Las noticias no son buenas, tengo miedo a lo que venga, pero hasta la tormenta solo espero que el sol vuelva. Quiero bailar hasta amanecer, quiero dejar que la cosa siga, quiero olvidar desde que se fue y quiero que esta noche me dure un mes. Quiero empajar para no volver, quiero caminar hasta el agua gira, quiero nadar para antes y quiero que esta noche me dure un mes. Quiero que se vayan, quiero que se vayan, las que ya empañan, las que ya empañan de mi casa. Quiero romper la rumbina, quiero una vitamina, quiero pedirle chapulín, chapulín colorado, una de chiquito linda. Quiero pedirle a mi casa, que me chiquitica, que me chiquitica, y subirme en un halcón que me lleve hasta japon. Y me levanté, como eso de las diez, sin saber qué hacer con el mundo al revés. Las condiciones no son buenas, tengo miedo a lo que venga, pero tras la tormenta solo estoy rompiendo vuelta. Quiero bailar hasta amanecer, quiero dejar que la cosa siga, quiero olvidar desde que se fue y quiero que esta noche me dure un mes. Quiero empajar para no volver, quiero caminar hasta el agua gira, y quiero nadar hasta amanecer, y quiero que esta noche me dure un mes. Una blanca pan, que hará salado de ajero para este viaje. Ando muy molesto, de ida y sin reto, ya no hay más tiempo.